Carmen, importadora, tenemos todo para tu vehículo, presenta Amigos, con Dani Ortiz, bueno, tres cuadrangulares, Dani, la tercera vez que haces esto, desde que llegaste a Los Pericos, es la tercera ocasión, ¿cómo te sientes? Mira, sumamente contento, orgulloso de poder aportar al equipo este Medialista de Arena y poder dar tres cuadrangulares, pues de verdad que para mí es algo grande y para eso es que uno trabaja y uno viene aquí para producir y gracias a Dios por estar saliendo las cosas Vaya noche, estabas pero a tiempo con la bola, platícame, ¿cómo fue? Digo, todos los batazos además, con mucho poder No, pues mira, de verdad, este año vinimos bien confiados, trabajamos en los season muy bien y de verdad, desde la pretemporada se está viendo los ajustes que tenía que hacer para estar redir la temporada y se ha visto en los juegos y de verdad que eso vamos a seguir haciendo, jugando buena pelota, jugando buenos turnos y gracias a Dios pues están saliendo los palos Juegos contra Aguascalientes, los has de recordar muy bien, contra Laguna y ahora contra Campeche, jornadas de tres cuadrangulares ¿Qué significa para ti? Para mí, pues de verdad, algo grande, algo grande, uno aspira a siempre dar lo mejor de uno y poder lograr esa hazaña pues de verdad que para mí me orgullo es un montón y igual que a mi familia, de verdad, me siento satisfecho y orgulloso de poder hacer ese trabajo y aportar al equipo y de verdad que para hacer como viene aquí, para dar lo mejor, aportar para el equipo y gracias a Dios pues me está saliendo las cosas Te quedaste muy cerca de un récord en Liga Mexicana, cuatro cuadrangulares ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando esa pelota volaba por Jardín Central? Pues mira, de verdad, para ese turno solamente ejecutado, seguir haciendo lo que estaba haciendo en los turnos anteriores poner la bola en juego, buscar mi línea y de verdad que le di bien, pero nada, cosas que pasan uno sale a dar lo mejor de uno, no se dio ese cuarto en horror, pero este mundo es pequeño y de verdad que ya lo lograré y para eso que uno trabaja a diario y de verdad que me siento insatisfecho de poder la estrés en horror el día de hoy Muchas felicidades, Dani Muchas gracias Carman Importadora, tenemos todo para tu vehículo Presento